Pues reunamos el pueblo y verán que cuando la planta... ¿Cuán distinta sería hoy nuestra suerte si... Algo que levante el ánimo de las gentes. Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida la Cámara Alta como la Casa de las Leyes. ¡Avamos, capitán! Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. ¡Soldados! Esta crucial misión nos hace evaluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Buenos días, amables oyentes de Voces del Senado. Hoy es 8 de mayo del 2022, es decir, el segundo domingo de este mes, el cual históricamente es decretado en Colombia para celebrar el Día de la Madre. Una normativa firmada el 5 de mayo de 1926 por el entonces presidente de la República, Pedro Nelo Espina. Buenos días, Gloria, compañeros y oyentes de Voces del Senado. Mire, esta celebración debería ser de todos los días, ya que la figura de una madre es fundamental en el desarrollo de los hijos, porque siempre han cumplido una labor de guía, de apoyo, de cariño. Además, las madres son mujeres que no solo crían a sus hijos, sino también trabajan fuera de casa duplicando su responsabilidad. Muy buenos días a todos, muy especialmente a las madres de Colombia, que con su paciencia, entrega, sacrificio, perdón, compañía, amor, bendición, protección y cuidado, luchan diariamente y nos confirman más que son un regalo de Dios. A este saludo se une también una de las senadoras que hacen parte desde la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, la senadora conservadora Nora García. Un saludo muy especial a todas las mamás en su día. Gracias por su entrega, dedicación y amor. Son ustedes las que desde su hogar ayudan a formar buenos ciudadanos. ¡Feliz día para todas las madres de nuestro país! Dios las bendiga. La Comisión Séptima del Senado apoya a las madres colombianas con la aprobación de varias iniciativas. Nuestro compañero Keir Ernesto Villero nos amplía la información. Buenos días, Keir, y bienvenido. La senadora Mila Romero del Centro Democrático, quien integra junto con la senadora Nadia Bley, Laura Fortís y Victoria Sandino Simanca, la Comisión Social por Excelencia, que es la séptima encargada de los temas de salud, trabajo, deporte, vivienda y asuntos de la mujer. Bueno, senadora Mila Romero, la Comisión Séptima, en el tema de seguridad alimentaria, ¿en qué quedó y para qué etapa va? Este es un proyecto que ayuda a la mujer embarazada y al bebé que está por nacer. Seguimos defendiendo las dos vidas, la de la madre y la del hijo. Vamos a cuarto debate ahorita en plenaria, esperamos que sea programado, ojalá para los próximos días, y que se convierta en ley. Esto ayudaría muchísimo a aquellas mujeres que no tienen recursos para tener una buena alimentación que se refleja, en que su bebé nazca sano y se prevengan muchas enfermedades. Esto es una buena noticia en el mes de las madres, de que se haya aprobado y que ojalá se convierta en ley. Venimos trabajando en otros proyectos en beneficio de las madres, que es el proyecto de cuota de sostenimiento para la mujer que por más de 20 años se ha dedicado al cuidado del hogar, se divorcia y al final se queda sin nada. Ha sido aprobado el departo digno, respetado y humanizado. Entonces seguimos trabajando en pro de las mujeres y de los niños. La congresista norte santandereana saludó a las madres en su día y llamó la atención del gobierno para que se apliquen con prontitud las normas que hacen más fácil la labor de las mujeres. En Voces del Senado, Keir Ernesto Villero con la información. Al aire, Voces del Senado. Iniciamos nuestro resumen legislativo en el programa institucional Voces del Senado hablando de un tema muy importante para todos los colombianos como es la reactivación económica. Un proceso que busca lograr que la economía del país tome buenos rumbos después de haberse sumergido en la crisis de la pandemia del COVID-19 que afectó a la mayoría de la población. Cómo no, Gloria, pero cabe destacar que tras el año negro que se vivió en 2020 en Colombia por la pandemia, en 2021 se superaron las expectativas y llevó al país a crecer el 10,6%, una cifra celebrada por los mercados y el sector público del país. Por eso, ante una situación como esta, los gobiernos y las organizaciones económicas buscan implantar políticas que permitan que la economía vuelva a funcionar, es decir, que se reactive. Sobre el tema, usted, Hernando, nos tiene más información. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, antes de participar en los debates de control político, a los que fue citado por las comisiones económicas tercera y cuarta del Senado, manifestó que el gobierno está empeñado en la reactivación económica como tema importante de la administración pública. Eso se ha logrado en el 2021 con una tasa de crecimiento que es la tercera más alta en países de más de 52 economías del mundo. 2022, con base en los indicadores que estamos previendo, seguramente va en la misma dirección. En ese propósito, es indispensable seguir motivando sectores que ya lo están haciendo y jalonando a la economía como industria, el comercio y los servicios. Es importante acelerar los procesos de producción en materia minera para contribuir con los buenos precios de los commodities internacionales a este proceso de reactivación económica y, naturalmente, en el proceso de aumento de producción, acelerar todos y cada uno de los pasos que se deben dar en tal dirección. Pero frente a este panorama proyectado por el Ejecutivo, el senador de la Comisión de Asuntos Presupuestales, Carlos Abraham Jiménez, de la Comisión Cuarta e Integrante del Partido Cambio Radical, llamó la atención para que los entes regionales, municipios y departamentos, hagan sus aportes de los ahorros que tienen en los bancos. Acá hay que sacar todos los fondos de lo que tiene el Estado. El Estado no solamente son los recursos del Gobierno Nacional, sino los gobiernos departamentales y municipales, y entre ellos están los recursos de la minería y el petróleo. No podemos seguir requiriendo 14 billones, que hoy están en bancos guardados, sin proyectos para que ejecuten estos 14 billones. Entonces, moviéndose en la economía haría por lo menos que reactiváramos el país prontamente y que aumentáramos la empleabilidad, que es el gran problema hoy de los colombianos. ¿Eso quiere decir que son los entes regionales los que no se han apropiado de la responsabilidad de pasar proyectos? También hay un problema de los funcionarios de la orden nacional que creen que tienen la última palabra y este centralismo es lo que está acabando en Colombia. ¿Cómo lograr que eso se desempantane? Hay que quitar tantas trabas y tanta tramitología que tienen estos OCAD y que tienen los proyectos. Aquí un funcionario de quintos, este nivel, le da por decir que el proyecto no vaya y afecta a comunidades. Gracias, Hernando, por su información. Pasando a otro tema, les contamos que en la Comisión Segunda del Senado fue aprobada una iniciativa que beneficia a los jóvenes que hayan prestado su servicio militar obligatorio durante 18 meses. Así es, Gloria, compañeros y ante todo oyentes. Este es un proyecto de ley que permitiría que estos jóvenes puedan acceder a la educación terciaria, es decir, a diferentes niveles de educación posmedia, el cual comprende dos rutas o dos opciones educativas diferenciadas según su orientación académica u ocupacional. Rodrigo, usted estuvo en esta comisión y nos tiene toda la información al respecto. Así que, adelante. Componencia del senador conservador Juan Diego Gómez, la Comisión Segunda le dio primer debate al proyecto de ley que busca darle formación adicional a quienes han prestado el servicio militar obligatorio durante 18 meses, entre otras cosas, para atender recomendaciones de entes internacionales como la Organización Mundial de la Salud. El ponente sustentó así su tesis. Este tema tiene que ver con el objeto de la ley que garantiza para quienes presten el servicio militar obligatorio que obtengan el título de bachiller al concluir el servicio, lo cual nos parece bastante importante. Aumentar el periodo de cursos de formación para el empleo por parte del SENA durante su servicio militar y establecer un porcentaje mínimo de becas totales o parciales en universidades e instituciones universitarias de educación superior públicas. Este proyecto es un proyecto relativamente sencillo que consta de 10 artículos, incluida la vigencia. Busca que se le enseñe a los soldados habilidades para la vida, como recomienda la Organización Mundial de la Salud, OMS, para una vida más sana en sociedad y resolución de problemas que tengan también un pensamiento crítico y creativo, que tengan autoconciencia y empatía, asertividad, ecuadrimidad, autocontrol y resiliencia. Afirmando que la iniciativa contribuye a profesionalizar cada vez más a los miembros de la Fuerza Pública, la senadora del partido Mira, Ana Paola Agudelo, alabó las bondades de la medida, sugiriendo el establecimiento de convenios interadministrativos y que además los cursos de formación sean articulados entre el SENA y el Ministerio de la Defensa. Lo que buscamos es que esas capacitaciones que se hablan desde el SENA, en la parte donde usted dice que sea para la paz y la convivencia, también agregarle que sea para el trabajo y el emprendimiento y cambiar la parte de módulos o cursos, que esto es más por un tecnicismo que usa el SENA, en formación complementaria. Tenemos diferentes proposiciones, sin embargo, esta me parece muy importante porque nos permite avanzar en materia de emprendimiento y que ellos también puedan tener más opciones en el ámbito laboral. Se aprobó el proyecto con el querer de que surta su segundo debate en plenaria y pueda con ello entregar un incentivo adicional a quienes prestan su vida por año y medio para garantizar la soberanía nacional. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Están escuchando Voces del Senado. Gracias por su información, Rodrigo. Y uno de los temas de prioridad en este periodo legislativo son los jóvenes. Por eso cuentan con un espacio importante en el Congreso de la República donde son escuchadas sus propuestas e inquietudes. Así es, Gloria. La Comisión Primera del Senado realizó una audiencia pública donde jóvenes de todo el país participaron y dieron a conocer el funcionamiento de los Consejos de Juventud. Recordemos, Rodrigo, y oyentes, que los Consejos de Juventud fueron creados para garantizar la participación, concertación y control de las actividades e iniciativas para los jóvenes. Además de estar en calidad de veedores de lo que se desarrolla en las entidades de sus territorios, nuestro compañero Alexander Ariza estuvo presente en esta audiencia nos amplía la información. Buenos días, Alex, y adelante con su informe. Bueno, muy buenos días, pues los integrantes de la Comisión Primera en Audiencia Pública analizaron la iniciativa próxima a discutirse en esta célula legislativa sobre la implementación del Sistema Nacional de Juventudes, en especial el funcionamiento de los Consejos de Juventud y las comisiones de concertación y decisión contemplados en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Esto con el ánimo de determinar la injerencia de los Consejos de Juventud en los gobiernos municipales y departamentales. Carol Alejandra Andrade, de los Consejos Locales de Juventud por lista independiente de la localidad Rafael Uribe Uribe, manifestó lo siguiente. Como bien saben, de cada 10.000 jóvenes graduados, la mitad solamente alcanzan a acceder a esta educación. Esto es preocupante, ya que la Constitución de Colombia de 1991 nos dice que es un derecho fundamental educarnos. Claro está que un país más educado tiene más garantías de vencer a un sistema perverso que nos ha robado la paz y la libertad. La falta de oportunidades para educarnos y acceder a un empleo ha hecho que 20 millones de jóvenes hoy en día se hagan llamar como ninis, a pesar de ser jóvenes talentosos, un concepto que de alguna u otra manera hace ver a los jóvenes vulnerables cuando realmente cuentan con las demasiadas capacidades para no llamarse de esta manera. Por su parte, el senador del partido Mira, Carlos Guevara Villabón, se refirió al impacto que estos consejos han tenido en los últimos años y cómo esto ha influido en los procesos de participación de los jóvenes. Con formación de los Consejos de Juventud, hace más de 20 años, tuve la oportunidad aquí en Bogotá en empezar a construir un tejido de participación de los jóvenes en un tejido, digamos, con la administración digital y fue un proceso en el cual de manera, digamos, un poco primaria se llevó un proceso de elección de consejos de juventud y hoy tenemos a muchos de estos consejeros de juventud de hace 20 años ocupando cargos de decisión e impregnando las políticas públicas de juventud. Formulamos en ese entonces la política pública de juventud para Bogotá y pues me orgullece porque han pasado unos años y pues esta estructura de participación ya está en todo el país. Por su parte, Juan Camilo Hernández, consejero municipal de la ciudad de Neiva, expresó su preocupación ante la alta tasa de desempleo que atraviesa la ciudad con cerca de 12.500 jóvenes, pues afirmó que es urgente trabajar por la construcción de espacios para mejorar estas condiciones, ya que en la mayoría de los casos la única oportunidad radica en el sector informal. En la ciudad de Neiva tenemos conflicto con el tema del préstamo de los escenarios. Los concejales, los diputados piensan que nos están haciendo un favor y no es un favor lo que nos están haciendo. Nosotros no hemos ganado esto a pulso. Nosotros no lo hemos ganado en las urnas. Nosotros no lo hemos ganado en las calles. También el tema de la operatividad. Es necesario presupuesto para operatividad. Finalmente, la senadora Angélica Lozano del partido Alianza Verde celebró la participación de los jóvenes de distintas partes de la geografía nacional y precisó en la condición actual que se presenta en el departamento del Cesar. Pero es que vinieron del Cesar y aquí va un primer compromiso, conclusión de esta audiencia, control político y conversación ya con la fiscalía y con los órganos que corresponda para investigar la corrupción que tiene paralizada a la Universidad Popular del Cesar. Informó para Voces del Senado Alexander Ariza. Regresamos en Voces del Senado con el resumen legislativo de esta semana, contándoles que ante la Comisión Tercera del Senado, una de las encargadas de los asuntos económicos del país, rindió cuentas al gerente del Banco de la República. Vamos a recordarles a nuestros oyentes, Gloria, que el Banco de la República es un órgano del Estado de naturaleza única, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica. Además, como emisor de la moneda legal, tiene la responsabilidad de velar por los pagos de la economía del país. Usted, Hernando, estuvo presente en esta rendición de cuentas, así que cuéntenos qué pasó en esa célula legislativa. Total respaldo recibió el gerente del Banco de la República por parte de algunos integrantes de la Comisión Tercera del Senado, Corporación de Asuntos Económicos que avaló la decisión del Banco Emisor en cuanto a su papel de preservar la sanidad de moneda, controlando el aumento de los precios para no afectar la economía de los más pobres en Colombia. Así lo manifestó la senadora presidenta María del Rosario Guerra, integrante del Partido del Partido Centro Democrático Partido de Gobierno. Por ello todo el esfuerzo que se haga para evitar que los precios sigan subiendo, que productos que no tienen por qué tener crecimiento en los precios se suban a esa escalada y que como lo hemos visto que es una inflación que se está dando a nivel mundial también, Colombia no se ve afectado como en Argentina que la inflación va a terminar en un 60%. Por eso me parece sano que el banco esté poniéndole un coto al aumento de los precios. ¿Quedan dudas frente a este accionar del banco para salvaguardar la economía? No, por el contrario, yo creo que se reconoce la importancia de su independencia, su carácter técnico y lo importante que fue el banco para ayudar durante la pandemia con políticas contracíclicas. El banco ayudó en emisiones de 40 billones de pesos en el año 2020, todo ello para inyectarle recursos a la economía. Es el momento ahora de no seguir con esa estrategia expansiva sino por el contrario ver cómo se baja el aumento de los precios. A su turno, el senador del Partido Liberal Andrés Cristo Bustos dio su visto bueno a la acción realizada por el Banco de la República en cuanto a controlar los fenómenos ajenos a la economía interna y que son la consecuencia de los altibajos producidos por la pospandemia y un producto interno reducido que condiciona al nuevo gobierno a tomar cartas en el asunto. El tema de una guerra que hace subir insumos y obviamente el desconcierto que tiene la gente frente a la incertidumbre política que se ha creado por un gobierno que seamos claros no ha sido que dé más garantías. Finalmente el Banco de la República que tiene que hacer proteger la inflación subir tasas de interés y obviamente también el gobierno ante su poca condición ante su poca productividad ante la baja del producto interno pues puede empezar obviamente a apretar cinturones. Yo creo que es un reto grande para el próximo presidente es necesario y todos lo sabemos una reforma tributaria pero no más no más reformas diciendo necesitamos estos 12 billenos de pesos necesitamos la reforma sujeta a una reforma pensional sujeta precisamente a unas condiciones mínimas de manejo y flexibilidad de la banca privada y por supuesto un congreso completamente comprometido. Yo creo que es una oportunidad bonita para el próximo gobierno sea que sea desde la izquierda pasando por el centro hasta la derecha para dejarle claro a los colombianos que el congreso es protagonista que tiene que ser obviamente quien guarde esa objetividad y esa neutralidad que tiene la junta del banco de la república y hacer un control sobre todo fuerte sobre las políticas económicas del próximo ministro de Hacienda. Informe especial en Voces del Senado No existen palabras ni tiempo ni forma de expresar lo mucho que significa ser madre el grado y calidad de sentimiento bondad ternura lección y amor que nos dan por eso y mucho más felicidades mamá aquí comienza el especial del día de las madres proyectos por medio del cual se establecen medidas de apoyo y orientación integral a la mujer durante el embarazo y puerperio para prevenir el abandono de menores y uno y uno que garantice los derechos laborales de las madres comunitarias han sido aprobados entre otros por el Senado de la República en beneficio de las madres de Colombia las senadoras María del Rosario Guerra Sandra Ortiz y Ana María Castañeda se unen a esta gran celebración del día de las madres esa bendición que hemos tenido tantas mujeres colombianas de poder concebir y tener un hijo es algo extraordinario y por eso a todas las que somos madres aquellas también que lo han intentado ser y lamentablemente no han podido un abrazo grande en la celebración del día de la madre este domingo 8 de mayo aquellas mamás que están embarazadas y que han pensado abortarlas invito a que no lo hagan a que mejor den su bebé en adopción es una vida y es una persona que tiene la ilusión de que se le deje vivir por eso hoy en el día de las madres las invito a defender la vida bueno un saludo muy especial todas nuestras mujeres en el país mujeres maravillosas trabajadoras luchadoras por la vida transformadoras de vida decirles que Dios las bendiga en este día tan especial que por favor disfruten disfruten la vida se valoren se quieran que cada día nos demos el valor que nos merecemos que Dios las bendiga y que tengan un feliz día y disfruten al lado de su familia y sobre todo en paz bendiciones para todas un saludo muy especial a todas las madres en este día especial les mando de verdad desde el Congreso de la República todo el ánimo la alegría y que bueno seguimos trabajando en favor y en pro de todas las mujeres y las madres de Colombia la figura de una madre es fundamental en el desarrollo de los hijos porque siempre han cumplido una labor de guía apoyo y cariño hoy en día además la mayoría de las madres son mujeres que no solo crían a sus hijos sino también trabajan fuera de casa duplicando su responsabilidad este es el mensaje especial de las senadoras Aida Bella y Sandra Ramírez a todas las madres del país bueno primero que tengan un buen día con sus hijos pero también tenemos que acordarnos de las mujeres que están sufriendo de las mujeres cuyos hijos mueren en una violencia impresionante los soldados porque son soldados hijos de los pobres y también los niños somos las mujeres que están en este momento en territorio de mucha violencia como el Chocó como Arauca como el Cauca donde las mujeres sufren realmente demasiado el mensaje para hoy día de las madres para todas las madres de Colombia el mensaje es de amor de paz de solidaridad de resiliencia que lo necesitamos en nuestro país el mensaje es que cuenten con nosotras desde aquí desde el Senado para todos los apoyos que sean necesarios para que las madres realmente en Colombia sientan ese día de apoyo de ayuda de superación de amor en sus hogares lo que sí es cierto es que mamá solo hay una y hay que honrarla todos los días si la tenemos con vida a los que la tienen en el cielo hacerle una oración desde lo más profundo del corazón Dios las bendiga siempre para Voces del Senado Elfi Galeano Villera Quiero que sepas que nunca te olvidaré Síganos en Facebook como Senado Colombia en Twitter e Instagram como arroba Senado God Code y a través de la aplicación Mi Senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas Finalizamos con el resumen legislativo de esta semana pero los invitamos a todos nuestros oyentes para que cada fin de semana sintonicen el programa radial institucional Voces del Senado y así conocerán de primera mano los temas que se analizan trabajan y aprueban en el Congreso de la República Se nos agotó el tiempo pero recuerden que Voces del Senado se transmite los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana y hasta las 8 por las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia No olviden que esta es una iniciativa de la Mesa Directiva del Senado con la dirección de la Oficina de Prensa a cargo de Robinson Castillo Charris El trabajo periodístico de Elfi Galeano Noensi Mosquera Billy Val Beltrán Keir Ernesto Villero En la publicidad Hugo López y Johnny Rizo La producción de Alexander Arisa y quienes les hablamos Hernando León Vanegas Gloria Moncayo y Rodrigo Meléndez Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva en cabeza del presidente Juan Diego Gómez La primera vicepresidenta Maritza Martínez El segundo vicepresidente Iván Name Vázquez El secretario general Gregorio Elhach Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamán Carraín Lo j tiver Salamán El Je betray El reyes El familiar La historia Rey Ales 碧